Lo último, partidos de gobierno ponen trabas al derecho que tiene la oposición de establecer el orden del día. Senadora Paola Holquín. Reiterar lo que dice el senador Luna, porque usted nos dice que hace 10 minutos le erradicaron. Y la verdad es que con sello de presidencia el 13 de junio a las 4 y 15 de la tarde, firma Luis Cepeda recibió la solicitud. Entonces yo quiero dejar claro primero que la solicitud se hizo desde el 13 de junio, que es un derecho constitucional establecido en el Estatuto de Oposición en la Ley 1909-2018, en el artículo 19, en vista de que nunca respondieron a partir del 13 para asignar el derecho que tenemos a establecer el orden del día en la sesión, le pedimos que como la última sesión ordinaria es el 20, nos permita que esa sesión se surta el 20 como un derecho que tenemos como oposición. Muchas gracias, presidente.